En este video vamos a crear un avión. Antes de comenzar vamos a importar una imagen de referencia. Para ello vamos al menú, seleccionamos File y luego Import. Reduzcamos el tamaño del lienzo para poder ver el tamaño original de la imagen. Vamos a utilizar la herramienta de escala para reducir el tamaño de la imagen. Seleccionamos la herramienta, seleccionamos los puntos de control verdes y movemos uno de ellos hasta conseguir el tamaño deseado. Ahora sí podemos aumentar el tamaño del lienzo. Ocultemos el trasfondo que creamos en el video anterior. Y seleccionemos la imagen. Luego seleccionamos la herramienta SPLINE, revisamos los parámetros de la herramienta y elegimos el color. Primero vamos a dibujar el ala izquierda. Para dibujar con esta herramienta debemos ubicar los vértices haciendo clic con el ratón. Para crear la curvatura de la línea, movemos el ratón mientras tenemos presionado el botón izquierdo del ratón. Cuando la figura esté lista, hacemos clic en la herramienta de transformación para que ZINFIC cree la imagen. Agrupemos las capas y llamémosla ala izquierda. Siguiendo el mismo proceso, dibujemos el cuerpo del avión. Una vez creada la figura, podemos modificarla usando los puntos de control rojos para mover los vértices o los puntos de control amarillos para modificar la curvatura o la dirección de la línea. Como el cuerpo nos está ocultando la imagen de referencia, ocultémoslo mientras dibujamos el ala derecha. Usamos el mismo procedimiento para el ala derecha. Esta vez usamos el botón MAKE SPLINE para crear la figura. Finalmente dibujamos la ventana. Vamos a utilizar el color blanco esta vez. Con el navegador, hacemos zoom para poder trabajar mejor en la ventana. Finalmente agrupamos todas las capas que conforman el avión. Renombramos este nuevo grupo, avión. Ocultemos la imagen de referencia, ya que no la necesitamos. Y traigamos de regreso nuestro trasfondo. El avión está muy grande. Así que lo seleccionamos. Buscamos el parámetro zoom en la ventana de parámetros. Y cambiamos el valor a menos uno. Finalmente movemos el avión usando el punto de control verde. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal y dejar comentarios. En el siguiente video vamos a animar el avión. Hasta pronto. 5. 6.